¿Qué tal amigos de Perú Mundo Televisión? En esta oportunidad nos encontramos como en múltiples ocasiones anteriores en la municipalidad del distrito Adéate, un distrito pujante que en este tiempo sale adelante está plasmando los anhelos de la población en tecnología, en trabajo pero lo más importante en educación y cultura y precisamente desde este edificio del Centro Cultural de Adéate estamos con el fondo de la municipalidad y la plaza de armas de Adéate con motivo de hacerles llegar la invitación para el 191 aniversario de la municipalidad de este distrito con tanta historia, un distrito emblemático dentro de la capital limeña y estamos pasando una vez más a la oficina de la señora, la licenciada Abel que bueno, es un grato placer saludarla nuevamente, la licenciada ¿Cómo está? Gracias otra vez y aquí de verdad que estamos muy entusiasmados, muy contentos, trabajando porque estamos contentos porque está celebrándose el 191 aniversario del distrito de Adéate es un distrito con mucha historia, muy rico, entonces todo el pueblo está contento de celebrarlo va a haber muchas celebraciones, comienza, ya comenzó en realidad desde el primero de este mes en Guaycán su día central es el 15, pero ya comenzaron las actividades desde el primero el día 15 va a haber muchas cosas, muchos espectáculos, un desfile, todo muy bonito luego también pasa el 4 de agosto viene la celebración de Ate y luego sigue Santa Clara o sea, todo el mes de julio y todo el mes de agosto es pura celebración en Ate Bueno, y tiene que ser así, la celebración bien al estilo de las personas que viven en Ate muchas personas que son del centro del país, que tienen prácticamente esta costumbre de celebrar esta tradición prácticamente, ¿no? Ate es un distrito emblemático, un distrito con mucha historia ¿qué expectativas para la celebración del centro del objetivo aniversario? Bueno, hay muchas actividades, aquí en el centro cultural por ejemplo se va a realizar la sesión solemne siempre se silla en la parte afuera, pero ahora que ya tenemos un centro cultural hermoso se va a hacer aquí el 25 a las 10 de la mañana, luego también va a haber un desfile el día 4 de agosto el día principal va a haber un desfile, el día 3 es la verbena, que van a venir los hermanos Gaitán no, perdón, el hermano Gaitán, después los hermanos Gaitán Bueno, tienen una programación pues de lujo y la verdad que cualquier municipalidad estaría envidiosa, ¿no? de contar con esta tremenda cartelera que nos están poniendo, así que no pueden perdérselo tienen que venir y tienen que estar presentes en las actividades de su distrito y si eres de otro distrito, igualmente, ¿no? es una oportunidad para conocer, sobre todo el centro cultural que tiene, ha tenido una actividad una actividad muy prolija en todo este tiempo han sido dos años de grandes logros, ¿no es así? y un distrito que seguramente el 191 aniversario va a tirar la casa por la ventana Sí, por supuesto, entonces los invito a todos a que vengan a celebrar junto con nosotros este 191 aniversario, el alcalde, el señor Óscar Benavides, está muy contento y está trabajando arduamente por todo su pueblo Vamos entonces a hacer extensiva invitación a toda nuestra teleaudiencia de Perú Mundo Televisión a la gente que vive en el distrito de Ate y a la gente que no vive igualmente no hay que perderse, lo que vengan todos sus palabras finales, licenciada, y muchísimos éxitos y que todos los parabienes de Perú Mundo Televisión para esta celebración Muchísimas gracias, sí, vamos a seguir trabajando aquí de parte en el Centro Cultural y también estamos preparando muchas actividades el próximo vez viene la Sinfónica Nacional, por ejemplo, está presente aquí y en fin, cada día estamos preparando algo especial para todos ustedes Muchísimas gracias Las gracias a usted igualmente y desde Perú Mundo Televisión les reiteramos los saludos y los mejores éxitos para la gestión municipal y para este hermoso distrito tan pujante que está saliendo y se está desarrollando adelante con la cultura Con la cámara de Ojar Quintana, Jorge Fernández para Perú Mundo TV